Buen trabajo. Esto es un trabajo para nosotros. La Quinta tiene una misión urgente. Compi, ven a verme cuanto antes. ¿Qué tal? La Quinta tiene una misión urgente. 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 ¡Fa! Pedro. Gracias. 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 Buena suerte. ¡Eh, compañero! Gracias. 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 Oye, compi. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Eso es una cápsula perforadora. Un proyectil muy potente para gastar. Pintar a los puntos débiles. ¡Gracias! 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 Ahora es tu oportunidad. ¡Date prisa! Antes de que te vuelvan a detectar. ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¡Gracias! Es hora de empezar con la investigación de los dragones ancianos. No te olvides de lo que tienes que hacer. Ahora tenemos que proteger a los eruditos. Reagrupémonos en el Yermo de Agujas.